Las preguntas habitualmente las hacemos por la función chatear, que está abajo, y después Osvaldo Colimodio, el ingeniero Osvaldo Colimodio, las lee. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. 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 Un minuto empezamos, en un minuto empezamos para no castigar a los que han sido puntuales. Bueno, mire, acá un compañero de General Roca, Río Negro, se ha conectado. Recién estamos hablando de la ventaja de este sistema, ¿no? ¿Qué sale? Muy bien. De las ventajas de este sistema. Bueno, comenzamos entonces. Me toca presentar a mí, a Eduardo Janiao. ¿Está bien pronunciado su apellido? Podríamos terminarlo con O, porque es francés de origen, pero si no le damos en triollo no hay problema. Bueno, disculpe, comodoro de Marina, veterano de Guerra de Malvinas, especializado como ayudador naval de caza y ataque, retirado en el año 2013. Es profesor de estrategia en posgrado de la Escuela de Guerra Naval. Posee el máster de la Escuela de Defensa del Royal Military College de Canadá. Fue agregado de Defensa Argentina en Corea del Sur. Tiene posgrado en Ciencias Políticas, Asuntos Estratégicos de Intereses Nacionales e Intereses Marítimos. Coautor del libro La Cuestión Estratégica, Análisis y Conducción. Y ha publicado artículos sobre seguridad, defensa, riesgos e intereses marítimos. Bienvenido, muchas gracias, comodoro. Y queda usted a cargo de la exposición. Después, al final, Osvaldo le va a ir haciendo las preguntas que aparezcan en el chat. Le pedimos que silenciemos los micrófonos. Yo lo estoy haciendo en la medida que puedo. Adelante usted, comodoro, por favor. Bueno, muchas gracias. Muy amable por la invitación. Acá acabo de tener una contingencia con el incremento del tamaño de la imagen. Ahí está. Bueno, para mí, hablar con ustedes, veo que en su mayoría somos probablemente contemporáneos, por edad. No sabía bien con qué tipo de público me podía llegar a encontrar. Hay gente joven, seguramente la mayoría universitarios. Entonces, adecuar por ahí el vocabulario y el contenido a un público genio, siempre me lleva unos minutos, porque no sabía bien en qué medida nos podemos poner de acuerdo con el lenguaje. Por las disciplinas que cada uno haya abordado a lo largo de su vida, como por ahí por el nivel de instrucción que tenga. Así que yo costumbro hablar de palotes, y en función después de cómo venga el diálogo, profundizar en la medida que puedo. Yo no soy un erudito, soy un militar retirado, he puesto mucha pasión a lo largo de mi vida, en mi carrera, cuando estaba en actividad, y luego de ella, dedicándome a la educación. Soy un fanático de la educación. Creo que es la forma de transformar nuestro futuro. Así que, en función de eso, yo agradezco la invitación, y obviamente voy a tratar de contribuir con lo que pueda en esa charla. El tema por el que me fui convocado, me habló Hugo, es hablar de las jurisdicciones nacionales, porque él vio algún artículo que yo estuve publicando, y alguna charla que había dado. ¿Con qué necesidades nos genera? Bueno, hecha la introducción sobre el título, que era el valor de las... ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Listo. Vamos a hablar del valor de las jurisdicciones nacionales, y sus necesidades de protección. Yo hablé que era un fanático de la educación, ¿me escucharon eso? Recién empezaba, Comodoro, cuando se cortó. Bueno, bueno. Acá Hugo me convocó para hablar de... Él vio unos trabajos que yo hice hace un tiempo, relacionando a la defensa nacional con las jurisdicciones argentinas y a los intereses marítimos. Y como soy un fanático de la educación, es que, bueno, básicamente he preparado esta charla con algunas... tratando de resaltar algunas cosas básicas que me parece que podemos tratar de recordar y llevarnos luego de esta charla. En síntesis, lo que quiero resaltar en este inicio es la importancia de conocer para querer y querer para desarrollar y proteger. Porque nadie quiere lo que no conoce, ni nadie desarrolla ni protege lo que no quiere. Entonces vamos a hablar de tres grandes temas. Vamos a hablar de los intereses nacionales, en particular de los intereses marítimos. De las jurisdicciones nacionales, donde están ubicados esos intereses, en particular de las jurisdicciones marítimas, porque vamos a hablar de intereses marítimos. Y por último, de seguridad nacional, porque vamos a relacionar esos intereses marítimos con esas jurisdicciones marítimas con las necesidades de seguridad que nos generan, en particular en el mar. Ustedes tienen todos los micrófonos cerrados, pero yo he comprobado, dando unas charlas, no hace mucho, este año, en la Universidad de Buenos Aires, que en principio yo pregunté qué es el Estado, el Estado argentino. Y en principio me costó ponerme de acuerdo, así que yo decidí hacerles a ustedes esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la República Argentina? ¿Alguien quiere abrir el micrófono y decirme lo primero que le sale? ¿Qué es la República Argentina? Bueno, voy a aceptar el desafío, voy a aceptar el desafío. A ver, muy bien, muy bien, Hugo, muy bien. Yo me centraría más sobre la idea de nación, o sea, un proyecto a lo universal. Y dentro de eso, la República es un modo de organización de la nación. Perfecto. Muy bien, ahí quería llegar, el modo de organización. O sea, estamos frente a un actor internacional, estatal, ¿no? Es un Estado. O sea, es un ente político dentro de la convivencia y la coexistencia de los 8.000 millones de habitantes que somos en la Tierra. Una organización política reconocida internacionalmente que convive entre otros 194 estados reconocidos en la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué quería llegar a esto? Porque si yo digo que la República Argentina es un Estado, a veces la palabra Estado representa una dificultad a la hora de saber si estamos hablando de la República Argentina o si estamos hablando del ente político que gobierna. Entonces, para esta charla, el Estado argentino es la unión o el conjunto de territorio, jurisdicción territorial, de población y de su gobierno o su organización política. Acá, este es un tema que tendríamos que, es algo terriblemente básico, pero si no estuviéramos de acuerdo, sería bueno que lo charlemos desde este inicio. O sea, que vamos a hablar de la República Argentina como un Estado, no hablando como habla, por ejemplo, la gente de Derechos Humanos, que dice que cuando un delito es cometido por alguien del Estado, afecta a los derechos humanos. No, no, acá el Estado somos todos. Cada uno de los que estamos acá presentes, si somos argentinos, tenemos documento nacional argentino, pertenecemos al Estado argentino. Inclusive diría, si no fuéramos argentinos y fuéramos población de la República Argentina, también pertenecemos a la República Argentina porque estamos ubicados acá, o sea que somos parte del Estado argentino. Población más ciudadanos, todos los recursos humanos, adentro y afuera del país, más los espacios jurisdiccionales, más el gobierno, la organización política. Bueno, ese Estado funciona en base a lo que en su momento se declaró en una Constitución Nacional. Básicamente el preámbulo define los intereses primigenios, aquellos por los cuales los argentinos en su momento, allá por 1816, decidieron unirse. Y ahí tenemos representados los distintos intereses iniciales que siguen siendo válidos, porque hemos modificado la Constitución, pero el preámbulo se mantuvo, que son la génesis del interés nuestro, de la voluntad nuestra, por constituir un Estado. Entonces, ¿qué son esos intereses que están en la Constitución Nacional y todos aquellos que podamos reconocer nosotros como intereses nacionales de distinta importancia? Los intereses son un objeto real, como puede ser un curso natural que lo puedo tocar, o lo puedo ver con alguno de mis sentidos, o un objeto ideal como la libertad, la independencia, la autodeterminación, que está en el preámbulo de la Constitución Nacional, no se pueden tocar pero se perciben, están en el orden de las percepciones. Es un objeto ideal, todos ellos, reales o ideales, que tienen un valor. Y acá quiero llegar a este punto y resaltarlo. Los intereses son intereses, no porque sean tanto un objeto, el objeto es la esencia, pero sobre todo porque desde la perspectiva humana de los argentinos, los intereses nacionales argentinos, tienen un valor. Y tienen un valor que no solamente es valor, el más conocido de los valores, podríamos llamarlo valor económico. Tienen valor geopolítico, ¿no? Por dónde están ubicados. Tienen valor estratégico, por la diferente importancia que le damos nosotros o le dan otros actores. Tienen valor humano, por la significancia que tiene para los argentinos o para otros actores, o sea, básicamente para el ser humano, ingresos, generación de trabajo, bienestar, esparcimiento, como puede ser el turismo. Así que, aclarado lo que es un interés, que es un objeto más un valor, vamos a seguir yendo hacia los intereses marítimos argentinos. que son entonces objetos con valor del ámbito marítimo y también fluvial de las vías navegables más importantes donde hay tráfico internacional, obviamente de los argentinos. Y esos intereses, genéricamente, podemos imaginarlos dentro de los espacios jurisdiccionales argentinos, pero también están afuera. Por ejemplo, los ciudadanos argentinos en el exterior están afuera. Ese no es esencialmente un interés marítimo, pero sí lo es, por ejemplo, el tráfico marítimo que sale fuera de nuestras jurisdicciones, llevando nuestro comercio o trayendo los abastecimientos que necesitamos del exterior. Los intereses marítimos argentinos son los objetos del ámbito marítimo y fluvial internacional con valor para la República Argentina. Acá llegamos ya a la primera definición de intereses marítimos que quizás ustedes pueden, en forma muy básica, pueden llevarse luego a esta charla. Como vimos el tema de los valores y de las percepciones, y vimos que no estamos solos en este mundo, el gran problema de la República Argentina, de los argentinos, es identificar primero, saber cuánto valen para nosotros y también cuánto valen para los demás. En definitiva, cuando hablamos de intereses argentinos, estamos hablando a grandes rasgos de los usos y recursos que existen en la República Argentina. Cuando hablamos de los recursos, estamos hablando de los recursos naturales, y cuando hablamos de los usos, estamos hablando de todo tipo de actividades que desarrollamos dentro y fuera de nuestras jurisdicciones, los argentinos, en favor propio. Muy bien, ¿qué es un recurso? Un recurso es considerado, es un interés, pero que tiene una capacidad. O sea, es un objeto que tiene un valor para mí, y que lo puedo usar para producir un efecto. ¿Sobre quién? Bueno, el efecto puede ser sobre mí mismo, porque me permite lograr fines de mayor nivel de aspiraciones, como la plata, o puede lograr efectos sobre otros actores. ¿Puedo influirlos? ¿Puedo cooperar? ¿Puedo competir? ¿Puedo disuadir? ¿Puedo ayudar? Muy bien, esos intereses, esos objetos con valor, que constituyen recursos, algunos de ellos, están dentro de los espacios, dentro de la Tierra, donde estamos nosotros. Y son un recurso, casualmente, porque están ubicados en su mayoría dentro de las jurisdicciones, por eso decimos que son recursos propios, pero merece una atención especial aquellos que son intereses nacionales, que posiblemente sean un recurso, y no están dentro de nuestras jurisdicciones. La Tierra es un planeta azul, porque el 70% es agua, el 30% tierra, y el hemisferio sur es un hemisferio acuático, como podemos ver en esta figura. Tenemos a la Argentina en el centro, y podemos ver que el color que más se ve en esta representación del mundo de la Argentina es el color celeste, el hemisferio sur. Y acá tenemos con distintos números, distintas, diríamos, apreciaciones sobre los distintos espacios, ¿Dónde están los intereses argentinos? Uno, en los espacios de nuestra jurisdicción, bajo control propio. Dos, en espacios de jurisdicción argentina, que no controlamos, en ocupación ilegítima por otro actor. Tres, en espacios con jurisdicción de soberanía en suspenso. Cuatro, en espacios de interés, porque están nuestros vecinos, con los cuales tenemos muchas cosas en común. Cinco, la región marítima. Siempre hablamos con una mentalidad terrestre que predomina sobre todo en nuestro país, cuando se habla de la región y a nivel político, decimos en la región, bueno, podemos estar hablando de América, con lo cual tenemos América del Norte y el centro del sur. En las últimas décadas hay un predominio de hablar de la región por hablar de Sudamérica, bueno, pero si conscribimos América del Sur. Pero en general los argentinos nos olvidamos de que en la región está el Atlántico Sur. ¿Por qué? Porque limitamos con él. Tenemos 5.000 kilómetros lineales con todas las curvitas que dan frente a él, más todas las costas de nuestras islas en disputa, más toda la Antártida. Seis, las líneas de comunicaciones que salen por fuera del Atlántico Sur, por donde circula nuestro tráfico marítimo, o por donde llevamos y traemos a nuestros ciudadanos argentinos desarrollando distintas actividades en el exterior. Y 7.000 puntos de especial interés, como pueden ser representaciones diplomáticas en el exterior, misiones de paz y distintas actividades de los argentinos de importancia en el exterior. En este Atlántico Sur, que volvemos a llamarlo Atlántico Sur, porque está debajo del Ecuador hasta la Antártida, lo deberíamos llamar Atlántico Sud Occidental, porque estamos del lado oeste del Atlántico Sur, la República Argentina ha asumido una gran responsabilidad, que es la de proteger la vida de los seres humanos en un área que llega desde la altura del Río de la Plata, digamos los 34 grados de latitud sur, hasta los 10 grados de longitud oeste, que es la mitad del Atlántico Sur, y que conforman una superficie, nada más ni nada menos, que de 14 millones y medio de kilómetros cuadrados. Acá, este es el primer número que yo les comento, y ustedes por ahí se van a sentir un poco atosigados con los números, pero voy a traer a colación la superficie del Triángulo Terrestre de la República Argentina, que son 2 millones, me acuerdo que yo estudié en el manual del alumno bonaerense editorial Capeluz, en la escuela primaria, decía algo así como 2.778.000 kilómetros cuadrados. O sea, vamos a simplificar para esta charla, en 2.800.000 kilómetros cuadrados. Estos 14.600.000 kilómetros cuadrados son equivalentes a la superficie, más o menos, de toda la Antártida. Toda. La nuestra y la de los demás. Somos 7 países reclamantes de soberanía en la Antártida. 14 millones de kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, Rusia, el país más grande de la Tierra, son 17 millones y algo de kilómetros cuadrados. Los tres países que siguen, Canadá, China y Estados Unidos, están entre 9 y 10 millones de kilómetros cuadrados. Argentina, repito, 2.800.000 kilómetros cuadrados. Ahora podemos tener en dimensión, más o menos, cuánto es esto sobre lo cual nosotros hemos asumido la responsabilidad de proteger la vida en el mar. Cuando hablamos de los espacios donde están ubicados los intereses nacionales, nosotros necesitamos cierta legitimidad para, así como declaramos nuestra independencia y progresivamente nos fue reconocida en el mundo, bueno, tenemos un cuerpo normativo que a nosotros nos permite reconocer, coincidir y exteriorizar nuestros derechos de propiedad sobre esas jurisdicciones. Bueno, acá rescato las principales, sobre todo con aquellos lugares donde tenemos problemas. La Constitución Nacional es un documento esencial porque en la disposición transitoria número uno que se instituyó en el año 94, ahí fija los reclamos de soberanía permanentes sobre las islas del Atlántico Sur y la Antártida. Obviamente tenemos también otras leyes que dan más detalle a nuestras jurisdicciones, como son la Ley de Espacios Marítimos 23.968 que acaba de ser modificada y complementada con la extensión de la plataforma continental a través de la reciente ley del mes de agosto número 27.557. La Ley de Defensa Nacional también alude a las jurisdicciones de las Islas Malvinas y la Antártida el mapa de obligatoriedad de usar la Ley de Obligatoriedad de usar el mapa bicontinental argentino que es este que estoy mostrando acá. ¿Por qué bicontinental? Porque tenemos la superficie sudamericana más la superficie del continente antártico y la Ley de Antártida que consolida nuestros reclamos nuestros derechos nuestros reclamos de soberanía sobre el territorio el sector antártico argentino. Todas esas jurisdicciones que comenté suman 10.500.000 kilómetros cuadrados. O sea que si ustedes quieren imaginarse más allá del mapa que acabamos de ver que es el que lo representa esa superficie de tierra y de mar que vamos a ver en un mapa siguiente es equivalente este mapa esa superficie es equivalente para que se haga una idea a Canadá a todo lo que vemos en los mapas de la superficie de Canadá que son casi 10 millones de kilómetros cuadrados. China y Estados Unidos andan por ahí. Acá tenemos las superficies terrestres 2.800.000 que era lo que les había comentado y un millón de kilómetros cuadrados en la Antártida. En total podemos decir que la República Argentina tiene 3.800.000 kilómetros cuadrados de superficies emergidas. Y acá aparece el mar. para llegar a los 10.500.000 hemos sumado 6.700.000 kilómetros cuadrados de mar incluyendo todos aquellos límites que la Convención del Mar le permite a la República Argentina reclamar como suyo con soberanía o derechos de soberanía. ¿Por qué aclaro o discrimino en soberanía o derechos de soberanía? Porque en un caso estamos hablando de soberanía plena y en otros casos de derecho a algunas cosas. Para que ustedes podamos tener idea de las dimensiones en este mapa ustedes pueden ver miren desde La Quiaca hasta Ushuaia 3.800 kilómetros desde Ushuaia hasta el polo sur extremo de nuestro sector antártico argentino exactamente 3.800 kilómetros. O sea ¿cuánto mide de largo la República Argentina? Según nuestras leyes y la Constitución Nacional 7.600 kilómetros 7.600 kilómetros el perímetro de la Tierra son 40.000 kilómetros de acá a la Antípoda de acá a Corea yo que estuve trabajando allá hay 20.000 kilómetros desde La Quiaca hasta el polo sur hay 7.600 kilómetros y este mapa que es un mapa en criollo es decir un mapa grucho lo que tiene arriba de lo que es el mapa original con nuestras jurisdicciones marítimas tiene mapa de la presentación británica con reclamos en nuestras jurisdicciones insulares y sus mares adyacentes esa es lo que podemos llamar nuestra cuestión del Atlántico sudoccidental y acá tenemos en blanco y negro un mapa que no estamos acostumbrados a ver pero que yo dejaría este mapa desde acá hasta el final de la charla y les pido que si gustan que abran los micrófonos y me digan digamos qué impresiones les da este mapa creen que está distorsionado que es exagerado que no sé que es grande que es chico que proporción tienen las superficies qué sensación les genera bueno lo primero que resalta ahí es la cuestión de la de todas las islas en disputa con con los británicos ¿no? y lo que y lo que alrededor de ellos seguramente de las islas ocupadas seguramente pretenden perfecto bueno yo obviamente con la figura digamos o sea contribuía a que resalte eso pero fíjense está en el centro de gravedad de nuestras jurisdicciones está en color rojo no resalta muchísimo pero está en el centro de gravedad de nuestras jurisdicciones miren el tamaño que tiene si ustedes miran así dice la verdad que es bastante equivalente al color amarillo y al color celeste de abajo de la Antártida o sea que estamos hablando de espacios fenomenalmente grandes cuando hablamos que toda la jurisdicción de este mapa de la República Argentina son 10 millones 500 mil kilómetros cuadrados y que todo el mar que hay acá son 6 millones 700 mil kilómetros cuadrados este mapa en blanco y negro que está en colores obviamente es lo que yo quiero mostrar muy especialmente sobre todo para aquellos participantes de esta charla que se dediquen en la política porque creo que es el mapa que nos encargamos de ocultar creo que todos los ciudadanos de la República Argentina deberíamos llevar en mente en cada uno de nuestros actos o de todo lo que hacemos en cuanto a nuestra contribución para la República Argentina permanentemente este mapa porque creo que es la el que representa los problemas principales que tenemos que lo vamos a ver de ahora en más ¿Puedo hablar? Sí Yo veo ahí una fracción que yo ya la otra vez estuve manifestando que Chile nos ha rechazado y se volvía no sé vía diplomática el mar nuestro inclusive tenemos la fraccioncita esa que agarra la península antártica donde los chilenos claramente están superponiéndose con nosotros por ende el mar también estaría perdido según ellos para ellos es de ellos ¿Estamos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí Sí, sí, sí clarísimo Vamos a dedicar un poco más de tiempo después a cada uno de los problemas en particular pero los voy adelantando y después cuando aparezcan los pasamos más de largo Acá no hay duda acá hay un solo actor en disputa es el Reino Unido ¿No? Ocupó en 1833 La historia que yo quiero rescatar acá es en 1833 los británicos se subieron a las Islas Malvinas y se atribuyen derechos de descubrimiento de las demás islas En 1833 la importancia de estas islas ¿Se acuerdan del tema de los intereses? ¿Por qué eran intereses? ¿Por qué tenían valor? El valor de estas islas era por las eventuales ovejas que pudiera haber en estas superficies que suman en total 12.000 kilómetros cuadrados y 4.000 kilómetros cuadrados en total 16.000 kilómetros cuadrados El valor estaba dado por la tierra más las jurisdicciones marítimas por el alcance de tiro de cañón O sea que el valor en cuanto a superficie con todo lo que había adentro era aproximadamente lo podemos graficar con una superficie de 16.000 kilómetros cuadrados Obviamente este era el punto de asiento para todo lo que era la pesca ¿No? de focas y ballenas de aquella época ¿Qué pasó en 1982 después de la guerra de Malvinas? Perdón de la batalla de Malvinas En diciembre de 1982 aparece la tercera convención del mar que define los límites en el ámbito marítimo que rigen hasta nuestros días convalidando una serie de derechos de soberanía como recién les dije hasta distintas distancias respecto de la costa Es en ese entonces que la superficie de Malvinas y George y Sandwich que valía por 16.000 kilómetros cuadrados empieza a valer automáticamente con la zona económica exclusiva que está representada por este límite de acá las 200 millas náuticas un millón ochocientos mil kilómetros cuadrados un millón ochocientos mil kilómetros cuadrados el valor de las islas en diciembre de 1982 pues que acaba de pasar en el año 2016 2017 en el año 2009 nosotros hicimos la presentación de dónde estaba el límite del margen continental es decir el límite de la plataforma continental según los criterios que esa misma convención de 1982 fijaba pero que los estados se tenían que encargar de determinar porque había que hacer relevamientos oceanográficos para medir dónde estaba el pie del talud del margen continental o sea hasta dónde llegaba debajo del agua la extensión de la tierra con los criterios fijados en esa convención cuando en el año 2016 y 2017 la comisión de límites de la plataforma continental que es un organismo internacional se expide respecto de nuestra presentación del año 2009 dice que nos reconoce este límite que está acá de unos 900 kilómetros de largo más otro otra línea que hay acá pegada con Chile que en total determina en un área aproximada menor a 300.000 kilómetros cuadrados de extensión es esto que está acá esa determinación esa recomendación de la comisión de límites de la plataforma continental lo que hace es decir esto que está acá no se los reconozco o sea que lo que hace es consolidar la disputa de soberanía por los territorios y mares adyacentes de las islas del Atlántico Sur y la jurisdicción que no nos es reconocida por esa comisión de límites de la plataforma continental de 1.800.000 que era esto pasa a ser nada más ni nada menos que 2.600.000 kilómetros cuadrados es decir que sintéticamente podemos decir que tenemos usurpados casi otra Argentina el triángulo que nosotros vemos siempre que recordamos casi otra Argentina usurpada en el mar estamos viendo qué agujeros negros tenemos estamos reconociendo qué nos pasa en el mar y vale la pena por ejemplo hablar de qué pasa en la Patagonia porque tenemos unos dos quintos de la población del mundo de Argentina concentrados en Buenos Aires y alrededores que hemos concentrado en los últimos 100 años pero miren lo que pasa en la Patagonia 2 millones esto está mal esto es 1.200.000 kilómetros cuadrados perdón por el por la por la información acá de kilómetros cuadrados y 2 millones en mil habitantes juntando todas las provincias de la Patagonia eso nos da una una densidad de menos de un habitante por kilómetro cuadrado y el extremo digamos los extremos más terribles digamos de esta desocupación que sufrimos en la Patagonia se dan en la península Mite el extremo este de la isla de los estados de Tierra del Fuego y obviamente en la isla de los estados que tiene nada más ni nada menos que unos 60 kilómetros y no la tenemos ocupada excepto por una guardia de la Armada el otro problema que tenemos con los intereses marítimos es el de los grandes ríos internacionales como les comenté habitualmente hablamos del río Paraná de la hidrovía ¿no? la hidrovía Paraná Paraguay que es esto que estamos viendo acá lo que no reflexionamos es obviamente la existencia del río Uruguay que es límite con Uruguay y permite navegación en esta primera parte y que todos estos grandes ríos con su tráfico su carga su mercadería su gente drenan sus aguas en la boca que es el río de la plata donde a su vez está los dos quintos de la población de la República Argentina y la capital del Uruguay esto nos tiene que llevar a nosotros a una reflexión sobre la importancia de controlar la boca del río de la plata para cuando se nos ocurre hablar de protección ¿no? lo que significa también por ejemplo analizar con esta perspectiva la importancia de instalar una dos tres o cuatro reactores nucleares en la central nuclear de Atucha que llegado el caso puede generar un problema fantástico de contaminación en todo lo que es el Paraná aguas abajo y obviamente el río de la plata de donde dos quintos de la población argentina se abastecen de agua potable sin hablar obviamente del Uruguay en ese espacio que yo marqué en blanco y negro estas jurisdicciones amarillas que están bajo control propio suman un millón trescientos cincuenta mil kilómetros cuadrados o sea que si ustedes recuerdan los dos millones seiscientos mil que eran el espacio rojo lo que tenemos bajo control propio es más o menos la mitad de lo que tenemos usurpado ¿Quién está ahí? bueno esta es la gran actriz esta es la gran actriz ¿por qué es la gran actriz? es la gran actriz de un estado que nosotros lo vemos como un estado pequeño de doscientos cuarenta y cuatro mil kilómetros cuadrados que tiene sesenta y siete millones de habitantes nosotros decimos que somos cuarenta y cinco con una densidad de doscientos setenta y cinco habitantes por kilómetro cuadrado que lo podemos comparar con los menos de un habitante por kilómetro cuadrado que tenemos en nuestra Patagonia y esa monarca que es titular del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es solamente la reina del Reino Unido sino que es la reina de otros quince estados que se lo llama los British Realms todos estos quince perdón estos quince estados que están acá son monarquías como el Reino Unido que tienen como titular como jefa de estado a la reina británica y me estoy refiriendo entre los más conocidos por ustedes y por todos al Reino de Canadá al Reino de Australia y al Reino de Nueva Zelanda esto que está acá afuera es la organización de apoyo mutua muy conocida como el Commonwealth que no es una organización política es una organización de asistencia política económica y cultural que involucra 54 estados de la cual la reina británica es su organizadora y titular en forma permanente obviamente la reina británica titular de ese Reino Unido más estos otros 15 estados estos 15 estados es titular de sus fuerzas armadas tiene acceso irrestricto a la inteligencia de esos países y obviamente tiene grandes riquezas económicas en ellos esto es lo que pasa en la Antártida 2.800.000 kilómetros cuadrados marítimos en suspenso o sea cuando hablamos de la Antártida y del Tratado Antártico lo que tenemos en juego en este Tratado Antártico son 3.800.000 kilómetros cuadrados 1.000.000 de kilómetros cuadrados terrestres y 2.800.000 kilómetros cuadrados marítimos teniendo en cuenta el mar territorial que llega hasta los 20 kilómetros donde tengo soberanía plena las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva y aproximadamente las 350 millas náuticas hasta donde se extiende la plataforma continental extendida con estos nuevos límites que trazamos y determinamos en esta última ley 27.557 de agosto pasado esto es para poner en proporción lo que tenemos y lo que nos falta acá en este círculo de la izquierda tenemos todas las jurisdicciones argentinas lo que controlamos terrestre y marítimo es el 39% lo que tenemos usurpado el 25% y lo que tenemos en suspenso con la Antártida es el 36% o sea esto es todo 10.500.000 kilómetros cuadrados si vamos al mar los 6.700.000 que les comenté esto es lo que tenemos el 20% 1.350.000 kilómetros cuadrados esto es lo que tenemos usurpado 2.600.000 kilómetros cuadrados y esto es lo que está en la Antártida pendiente de resolución algún día por 2.800.000 kilómetros cuadrados acá para que se vea más clarito es lo que acabo de mencionar y este es nuestro mar esta es la síntesis integrando todo lo anterior esto pasa en lo que tenemos bajo control esta es la superficie terrestre de 2.800 esta es la superficie marítima de 1.300 estos son los 2.600.000 marítimos usurpados apenas se ven acá los de 16.000 de Malvinas Georgia y Sandwich y acá tenemos un millón de territorio emergido de tierra antártica y los 2.800.000 de mar antártico muy bien ¿cómo vamos hasta acá? los estoy matando con los números ¿no? no nos mata con la realidad genera un espacio de preguntas en términos de más que soberanía se presenta una muy cruda imagen de la debilidad intrínseca que tenemos como nación bueno veo que estoy logrando mi cometido porque se acuerdan ¿no? conocer para querer y querer para desarrollar y proteger así que yo les he insistido les he repetido los números básicos pero es importante que los argentinos tomemos noción de estos números de estas proporciones y algunos los llevemos en memoria ¿eh? o sea ¿cuánto tenemos usurpado? 2.600.000 kilómetros cuadrados ¿cuánto mide el Reino Unido? 260.000 kilómetros cuadrados o sea una décima parte de lo que tenemos usurpado son las islas de Gran Bretaña e Irlanda del Norte miren qué proporción ¿a quién puede tener más ganas de retener esta jurisdicción? el Reino Unido o los argentinos ¿cómo hacemos para lidiar con eso? gente del ámbito político legisladores los ciudadanos que votamos a nuestros representantes que jamás nos hablan de este problema ¿cómo hacemos? bueno ese es el gran desafío que se traduce esencialmente o sea primeramente en un problema de educación de los argentinos en todo nivel desde el jardín de infantes la escuela primaria la escuela secundaria la universidad y obviamente como adultos también bueno por eso celebro que estemos charlando de este problema en esta ocasión este mapa que tiene bastante información solamente sirva tiene que servir para para esto desde Buenos Aires desde Buenos Aires para llegar al extremo este de la jurisdicción SAR tardamos seis días de navegación con una corbeta entre dos y quince nudos seis días tenemos tenemos desde Buenos Aires hasta las Islas Sandwich tres mil cuatrocientos kilómetros hasta las Yorcias dos mil setecientos kilómetros hasta las Malvinas dos mil kilómetros hasta Ushuaia en línea recta dos mil cuatrocientos kilómetros en Bahía La Pataya está el cartel que dice creo que dice Buenos Aires tres mil kilómetros pero obviamente es viniendo por la ruta tres así que miren ustedes las dimensiones que tenemos que recorrer y sobre todo vigilar vigilar ¿qué actores quieren a nuestros intereses nacionales? la verdad muchísimos no solamente estados como el Reino Unido o Chile que superpone sus reclamos de soberanía en la Antártida en la Antártida se da una superposición no de dos estados como hay en las jurisdicciones insulares que mencioné sino de tres estados el sector antártico argentino es un triángulo como vimos antes vamos a volver a ver acá que va desde los 25 grados de longitud 25 grados de longitud oeste en relación a las islas Sandwich con 74 grados de longitud oeste en relación con el meridiano más oeste de nuestro territorio sudamericano esa es la prolongación y por eso hemos definido nosotros este borde del sector antártico argentino con el tratado de paz y amistad con Chile la proyección que da debajo de Tierra del Fuego es aproximadamente en forma figurada esta que figura de acá o sea que hasta acá Chile no tiene no tiene problemas el problema se da en este sector ¿por qué? porque nuestro límite oeste de reclamo de soberanía va más allá más al oeste de lo que acordamos por el tratado de paz y amistad y además este sector en su mayor parte se superpone con el reclamo chileno que llega hasta más al oeste o sea no todo el sector antártico argentino se superpone con el chileno pero sí la mayor parte con el Reino Unido que hace su extensión desde más al este hasta más al oeste nuestro sector antártico queda completamente incluido dentro de la demanda británica muy bien hasta acá vimos los intereses vimos los recursos y los usos del mar que son los intereses marítimos que tenemos que hacer bueno hoy estamos en el buen camino tenemos que conocer estamos en eso esta charlita muy básica muy primitiva puede parecer muy insistente con algunas cosas es para tratar de fijar algunas cosas que no podemos olvidar y que creo sugiero propicio agradecería que nos encarguemos de 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 informar de difundir obviamente también tenemos que investigar quiénes están y qué amenazas podemos tener a todos estos intereses marítimos que son los recursos y los usos del mar bueno tenemos de todo tipo de actores estatales no estatales transnacionales o sea que unen a más de un estado tenemos fuerzas armadas fuerzas armadas que no son del estado tenemos migraciones ilegales tenemos eventualmente piratería puede haber terrorismo puede haber narcotráfico puede haber crimen organizado pueden haber catástrofes pueden haber desastres naturales puede haber necesidad humanitaria como por ejemplo preservación de la vida en el mar y puede haber de todo tipo de calamidades puede haber también algo que está en este catástrofe que es polución en el mar y que está relacionado por ejemplo a lo que sea la eventual explotación de petróleo en el Atlántico Sur muy bien acá vamos llegando a la defensa en este tema mejor dicho más que defensa mi propósito es llegar a la defensa pero vamos a hablar de criterios de seguridad la seguridad guarda relación con el problema de los riesgos los seres humanos enfrentamos tres grandes tipos de problemas según el nivel de complejidad ese nivel de complejidad lo podemos medir con incertidumbre o sea cuánta información tenemos y cuántas variables participan en el problema si tenemos todos los datos y las variables no son muchas el problema es estructurado y se resuelve con una fórmula matemática los problemas de la economía o sea de las finanzas donde todo es suma y resta los problemas técnicos que se resuelven con la ley de la gravedad o los problemas de la química con una fórmula de elementos químicos que se combinan y que dan ácidos o sales todos esos son problemas estructurados una buena parte de nuestros problemas se resuelven con fórmulas matemáticas pero hay otros problemas donde la cantidad de variables que participan son mayores no tenemos toda la información o sea que hay algo de incertidumbre en consecuencia en estos problemas lo que hacemos es miramos el pasado vemos las estadísticas y resolvemos con probabilidades en síntesis podemos resolverlos diciendo que en general en estas condiciones se dan estos resultados y estas son las mejores decisiones para tratar de resolverlos y por último hay problemas no estructurables este es el caso típico de la interactuación humana donde no podemos saber lo que hay en el cerebro de los otros actores pero todos queremos algo y tenemos esos intereses de los que mencioné al principio donde cada actor identifica objeto y les atribuye un valor el problema de los riesgos donde hay probabilidades de ocurrencia y determinados niveles de impacto de severidad o sea de gravedad en lo que nos pueda pasar está en el segundo tipo de problemas y es lo que se conoce como el problema de la gestión de riesgos asociado a ese problema de los riesgos es que aparece la necesidad de la seguridad la seguridad o los sistemas de seguridad son aquellas organizaciones diseñadas para disminuir el nivel de riesgos es decir o la probabilidad de ocurrencia de algo que no quiero o la severidad del daño en el caso de que ocurran los sistemas de seguridad están asociados entonces a los riesgos existentes es decir a la probabilidad de ocurrencia de algo que no quiero y a la gravedad de lo que pueda ocurrir así como tenemos cosas negativas también tenemos oportunidades que se pueden medir por la probabilidad de tener de tener algo favorable y el impacto mejor que nos pueda favorecer en todos estos casos y para este tipo de situaciones es que esencialmente existen los sistemas de seguridad para nuestro estado argentino el de los ciudadanos el gobierno y las jurisdicciones tenemos dos grandes sistemas de seguridad el sistema de seguridad interior que se encarga de todo lo que es las leyes del derecho interno y lo que es la seguridad exterior que se da a través de la defensa nacional cuyo propósito es prevenir las afectaciones de agresiones externas tal como lo dice la ley de defensa nacional especialmente en su artículo segundo muy bien pero la defensa nacional habitualmente ¿qué sabe el ciudadano común de la defensa? las fuerzas armadas están para para hacer la guerra eso es lo que más se escucha las fuerzas armadas están para hacer la guerra ¿qué es lo que dicen los políticos? las fuerzas armadas están para hacer la guerra ¿y qué es lo que hacemos? bueno como las fuerzas armadas están para hacer la guerra y la guerra no la queremos no nos gusta no la queremos hacer prácticamente vivimos en un serio problema donde casi no tenemos sistema de defensa nacional lo que quiero rescatar con esto es que tenemos otros riesgos asociados al tercer tipo de problemas que son los riesgos estratégicos los riesgos estratégicos devienen de la imposibilidad de saber con detalle y a veces este muy muy livianamente lo que quieren los demás actores nosotros nos hemos pasado nuestra historia debatiendo debatiendo acerca de si los británicos nos iban a dar o no nos iban a dar las islas del atlántico sur ahora vivimos diciendo que el tratado antártico se vence en el 2048 en el 2050 y que recién ahí nos tendríamos que ocupar de él pues yo les diría a la luz de este análisis que vimos del valor de las cosas que el reino unido es altamente probable que jamás hubiera pensado en retribuirnos las islas sino tan solo ilusionarnos con ella y postergar el tiempo para llegar a una situación como la que tenemos hoy en cuanto a la antártida el tratado antártico tiene un artículo en particular que se refiere a la modificación del tratado antártico que es el artículo 12 y que todo aquel que se interese por este asunto debería conocerlo y se refiere a la modalidad de modificar el tratado antártico diciendo que cualquiera de los estados parte puede llamar a una a una reunión a una convención y que por mayoría se pueden hacer modificaciones al tratado es entonces cuando podemos concluir que si la mayoría de los actores que están en la Antártida con derecho a voto se ponen de acuerdo en cualquier momento el tratado antártico se puede modificar esto es lo que yo quiero dejar probablemente haya alguien que quisiera debatir sobre esto acá en el grupo de los presentes pero lo último que podemos hacer me parece es confiar en que los demás van a querer modificar el tratado antártico recién cuando el protocolo adicional que se refiere a la preservación del medio ambiente y que erradica la posibilidad de la explotación de minerales en la Antártida venza o sea este llamado revisión que es a los 50 años del 1998 o sea en el 2048 la reflexión a la que quiero llegar es que el tratado antártico puede llegar a cambiar las reglas de juego en cualquier momento muy bien hasta acá hablé de la necesidad de una defensa para protegernos de agresiones externas que tenemos agresiones externas en los ámbitos insulares ilegítimamente ocupados por el Reino Unido que tenemos problemas de soberanía pendientes de resolución en la Antártida con un tratado antártico que no sabemos hasta dónde va a llegar con siete estados que reclaman soberanía en el sector antártico de 14 perdón en la Antártida de 14 millones de kilómetros cuadrados de los cuales nosotros reclamamos uno terrestre y dos 800 marítimos donde nuestro sector se superpone con el de Chile y el Reino Unido para todo eso es que yo recomendaría que revisemos nuestras decisiones relativas a la defensa nacional pero por qué porque la defensa no es solamente para proteger intereses en función del criterio de riesgo sino porque sirve para persuadir la defensa demuestra interés comunica intenciones muestra determinación por proteger lo que creemos que es nuestro da o no credibilidad persuade disuade a otros es decir le dice no te atrevas o sea disuadir significa poder decir no sin emplear la fuerza protege resguarda y al mismo tiempo apoya a aquellos intereses nacionales otros intereses nacionales acá tenemos el cuerpo normativo que se refiere a la defensa nacional y voy a concluir con esto acá vemos nosotros las líneas de evolución del presupuesto medidas en porcentaje del producto bruto interno ¿qué es el producto bruto interno? es el conjunto de bienes y servicios producido por el país en un año ¿cuánto es el producto bruto interno de la república argentina? bueno en la última década podríamos decir que está alrededor de los 500 mil millones de dólares 500 mil millones de dólares quiere decir quiere decir que el 1% del PBI sería 5 mil millones de dólares 5 mil millones de dólares miren esto desde el año 2005 este es el presupuesto de defensa de la jurisdicción defensa del ministerio de defensa la línea roja está debajo del 1% del PBI desde el año 2005 cuando el promedio sudamericano en la última década está entre el 1,5 y el 1,8 por ciento del PBI cuando el promedio mundial es el 2,5 por ciento del PBI ¿por qué la importancia de referirlo al PBI? porque da una idea de lo que vale el país y del esfuerzo que un pueblo decide hacer para cuidar a sus propios intereses en esta coexistencia de los distintos estados y de los distintos actores que hay en el mundo ya sean estatales no estatales transnacionales privados y todos los que vimos en esa lista que mostré anteriormente por eso es que voy a terminar marcando que tenemos que hablar de educación tenemos que hablar de intereses nacionales y tenemos que hablar de intereses marítimos porque es una gran asignatura pendiente porque no conocemos los intereses marítimos no sabemos nada de pesca para que se hagan una idea la pesca si yo dije que el 1% son 5.000 millones de dólares lo que ganamos con pesca son 2.000 millones de dólares 2.000 millones de dólares si le sumamos al petróleo y al gas offshore no llegamos al 1% del PBI no llegamos al 1% del PBI pero tenemos unos 300 buques que vienen desde la antípoda desde 20.000 kilómetros de distancia a pescar todos los años por varios meses nuestro calamar al lado de nuestro de nuestra zona económica exclusiva en lo que llamamos nosotros la milla 201 quiere decir que hay algo que nos estamos perdiendo tenemos que conocer el mar tenemos que interesarnos por el mar tenemos que desarrollar el mar y tenemos que protegerlo yo quedo a disposición por vuestras preguntas y ahora o en el futuro ya me van a poder ubicar a través acá de Hugo mi email es con mis iniciales elganeau arroba yahoo.com y si no bueno me ubican mi teléfono es 1-1 3-9 1-9 5-6 5-5 y me ubican en cualquier momento así que yo estoy dispuesto a charlar de esto todo lo que quieran y podríamos seguir charlando bastante más pero creo que más que suficiente con una hora que llevamos de charla bueno muchas gracias por su generosidad por pasar los datos a los asistentes de la forma de comunicarnos y bueno están las preguntas yo antes quisiera mencionar que están presentes dos queridos amigos combatientes de Malvinas César Trejo y Santiago de Tamanzi tal vez algún otro que no lo ubico y pido disculpas ellos siempre han sido nuestros referentes en el tema y le agradezco la presencia así que bueno Osvaldo las preguntas bueno aparezco en escena anoche si realmente como adoro usted a mí por lo menos nos ha abierto una ventana que a pesar de mis años y de mi formación y mi interés por estas cosas me pareció muy muy importante realmente no hay demasiadas preguntas creo que usted nos abrumó con muchos datos podría que hasta nos bajoneó pero bueno vamos a levantar un poco la fuerza hay una pregunta que yo casi usted la mencionó usted mencionó un tema educación y yo como hombre grande recuerdo que en la primaria y seguramente en la secundaria teníamos bastante claro aunque sabíamos que estaban usurpadas hasta los nombres que nos resultaban difícil de pronunciar de las islas del Atlántico Sur yo creo que actualmente la juventud lo digo por mis hijos y hasta por mis nietos seguramente conocen el tema de las islas Malvinas pero seguramente no creo que cuando hablemos de las islas del Atlántico Sur sepan los nombres es decir que evidentemente hay un problema de falta de educación porque realmente no se ha hecho popular eso la pregunta que realmente surge sí de los concurrentes es ¿cómo ve usted como militar y dado todo lo que explicó ¿cómo podríamos cuidar este espacio? ¿qué habría que hacer en términos políticos y estratégicos? hay que primero lo primero que hay que hacer es hay que conocer primero que conocer el conocimiento no solamente a través de la educación sino que las organizaciones de seguridad que mencioné o sea la seguridad interior y la defensa nacional tienen que desarrollar con seriedad las funciones las capacidades el área de capacidades de inteligencia y vigilancia en primer orden o sea tenemos que saber lo que pasa tenemos que saber lo que pasa en los espacios bajo jurisdicción o sea los espacios jurisdiccionales bajo control propio o sea en un millón trescientos cincuenta mil kilómetros cuadrados de nuestro litoral y lo que pasa en nuestro río Paraná Paraguay Uruguay en el río de la Plata tenemos que vigilar con los medios o sea tenemos que hacer obviamente los sistemas de inteligencia tienen que funcionar desde la agencia federal de inteligencia hasta los servicios de inteligencia de la de la seguridad interior como de la defensa nacional y hay que estar presente en el lugar con buques que sirvan para vigilar con buques que tengan sonares que pueden minar debajo del agua radares que pueden mirar la superficie del mar y radares que pueden mirar el aire para ver quién está circulando a qué actividad ahí en el Atlántico nuestro solamente de vigilar nos vamos a dar cuenta quién puede estar identificar quién está quién está y obviamente relevar o sea saber por qué está y qué está haciendo obviamente paralelamente con eso tenemos que desarrollar la investigación científica adecuada para conocer todo lo que necesitamos para la o sea hacer exploración científica para conocer qué recursos tenemos y cuáles son más o menos redituables para explotarlos en consecuencia tenemos que tener seriedad en el relevamiento de la información tenemos que erradicar la corrupción en todo lo que es la actividad de pesca si la hubiera tenemos que saber qué es lo que pasa en la milla 201 o sea fuera del límite de las 200 millas donde están parados los 300 buques que probablemente tengamos en este 200 y pico de buques que vienen por la zafa del calamar acá en frente nuestro además de la pesca de los otros peces o sea qué pasa en esa ciudad qué orden hay en esa ciudad quién les vende alimentos quién les vende combustible quién les vende información qué submarinos hay debajo de ellos protegiéndolos qué pasa en nuestra jurisdicción usurpada no puede ser que nosotros digamos que esa jurisdicción es nuestra y hablemos por información británica o sea nosotros decimos que hay 3.000 ciudadanos perdón 3.000 pobladores en las islas marvinas estimamos que hay 2.000 militares británicos en las islas puede haber alrededor de 5.000 personas decimos que hay un buque de patrulla que hay un destructor que hay 4 aviones de combate que hay 3 aviones de transporte que hay 6 helicópteros pero lo decimos porque no lo dicen los británicos o sea tenemos que despertar tenemos que despertar si nosotros decimos que es nuestro lo queremos usufructuar en favor propio más vale que empecemos a hacer la inteligencia y la vigilancia que necesitamos para saber qué es lo que pasa y para eso hay que asignar un presupuesto para la defensa nacional acorde a los medios que necesitamos y yo acá voy a aludir a algo que viví cuando estaba en actividad las fuerzas armadas en las últimas décadas cuando digo las últimas décadas voy a hablar las que yo sé pongámosles 20 años los requerimientos de las fuerzas armadas cuando hacen su propuesta para requerir el presupuesto de defensa tiene tres niveles uno deseable uno aceptable y uno de mínima el de mínima es para mantener la infraestructura y los medios que hay y para desarrollar un mínimo de actividades que permitan justificar la razón de ser de su existencia pues las asignaciones que vienen son del 50% de ese pedido de mínima ahora eso yo lo sé está en los medios públicos del Ministerio de Economía así como llegamos a este presupuesto de menos del 1% del PBI que en su máximo descalabro se ha sido el año pasado y probablemente sea este con el 0,7% o 0,8% del PBI pero no no podemos digamos no no recapacitamos no es como que vivimos fuera de yo tengo alguna charla que están en YouTube hablando de este tema es como que no 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 hemos perdido la conciencia la racionalidad hemos perdido noción de la ración costo-beneficio tenemos una historia lamentable que no debemos volver a repetir pero lo triste es que pareciera que esa historia interna de los argentinos no nos permite ponernos de acuerdo para enfrentar el futuro o sea que tenemos que empezar poniendo racionalidad conociendo interesándonos valorando la significancia que hay entre el costo y el beneficio de las cosas y decidirnos a trabajar tenemos que trabajar y estudiar tenemos que trabajar el doble y tenemos que estudiar el doble para saber aquello que necesitamos para poderlo desarrollar si no hay otros actores que lo van a hacer mejor que nosotros ya lo están haciendo ¿no? llevamos ciento desde 1833 con 187 años de usurpación y lo vienen haciendo cada vez mejor eso es lo peor en términos relativos lo vienen haciendo cada vez mejor esa es mi opinión ¿no? Muy bien Comodoro bueno dado que por lo que usted nos dice evidentemente los recursos no alcanzan ni para disuadir el compañero César Trejo hace una pregunta ¿es posible pensar en una estrategia de defensa conjunta en el ámbito sudamericano? siempre es posible una estrategia conjunta es posible el problema es cuán probable además fíjense que yo les hablé ¿no? de una mentalidad terrestre que nos hacía ver a Sudamérica como región pero nos limita ver la región marítima así como yo digo que tenemos una región con los 12 países de Sudamérica también podría decir que puedo establecer una región marítima con todos los países que miran al Atlántico desde el África que son alrededor de 20 20 y pico entonces ¿es posible? sí, sí es posible de hecho yo estudié un año en Canadá ahí aprendí a conocer un poco a la corona británica y tengo una maestría en Canadá mi trabajo de investigación fue la constitución de una fuerza naval combinada del Atlántico Sur utopía o posibilidad así se llamó el trabajo todo es posible ahora el problema es si nosotros no mostramos la determinación ni apego a la seguridad nadie se quiere casar con nosotros si yo no puedo responder a lo mío ¿cómo voy a responder a la necesidad de los demás? básicamente lo que tengo que hacer es tener primero para poder tener un sistema de seguridad cooperativa o sea para que no nos peleemos entre nosotros o colectiva para unirnos nosotros de una amenaza externa lo primero que tengo que tener es coherencia en cómo yo hago un esfuerzo de seguridad por lo que valgo que no es lo que está ocurriendo en la República Argentina o sea ¿cómo voy a comparar yo? ¿cómo me voy a aliar yo con mi sistema de defensa nacional comparando la de defensa de Chile y de Brasil? ¿y qué voy a reclamar? lo mismo es más cuando ni Chile ni Brasil tienen el problema que tenemos nosotros yo no gasto ni el 1% del PBI y le voy a pedir a Chile y a Brasil que tienen intereses con los británicos que nos ayuden en contra de ellos es una ilusión para mí esto es opinión toda esta charla que estamos acá para que quede perfectamente claro este soy yo obviamente no me puedo alejar de mi condición de militar retirado de la Marina pero esto es todo es opinión particular mía obviamente y una contribución a tratar de de brindar información y enseñar y contribuir a difundir los temas de como dije de intereses marítimos de jurisdicciones y de defensa nacional así que la pregunta creo que está respondida me parece a mí que está en el nivel de los deseos y casi de las utopías el tema de diseñar un sistema de defensa de Sudamérica efectivo y que sirva para la República Argentina en función del más grave problema que tiene la República Argentina que es una disputa de soberanía de 2.600.000 kilómetros cuadrados con todos los intereses de valor económico y además del geopolítico y de proyección estratégica hacia la Antártida que tienen ¿no? Claro claramente Comodoro muy bien acá vamos a juntar dos preguntas aclaro que la pregunta anterior la hizo un ex combatiente de Malvinas es decir que seguramente sabía la respuesta pero bueno quería escucharla de usted acá mencionan que en la década del 70 la Argentina era la segunda potencia armada de Sudamérica y ahora afirma el compañero que está en la sexta entonces la pregunta que viene inmediatamente es ¿a qué atribuye esa pérdida de capacidad o de proyecto político o en definitiva dado que realmente estamos hablando de muchos gobiernos inclusive una gran cantidad de gobiernos desde que vino la democracia o que se recuperó la democracia ¿a qué atribuye usted ese desinterés por así llamarlo? El comentario recién cuando terminé la charla fue o sea que yo les hablé casi de pálidas exclusivamente tenemos que lo primero es tenemos que conocer tenemos que asumir la situación desfavorable que tenemos y obviamente tenemos que hacer cosas que no queremos hacer esa es la clave los argentinos tenemos que empezar a hacer cosas que no nos gustan entre otras dedicarnos a hablar de estos temas de seguridad hablar del tema de los intereses marítimos hablar del tema de las jurisdicciones y el problema que tenemos con el Reino Unido el Reino Unido todo el mundo o sea no debía haber un argentino que use una remera con la bandera británica como muchos pero o sea si lo usa sabiendo el problema muy bien es una elección el tema es que la use en ignorancia de lo que ocurre y de lo que él no puede disfrutar por eso que está pasando así que por qué nos pasa eso este gráfico del presupuesto es representativo de lo que nos pasa ese presupuesto genera cosas de este tipo que no debieran ocurrir y al lado tenemos cosas como esta ¿no? Brasil haciendo submarinos cuando nosotros hace 20 años lo estábamos construyendo 25 años o sea 25 o 30 años estábamos construyendo submarinos Brasil empezó después que nosotros tienen submarinos nosotros tenemos o sea no tenemos ni un submarino ni uno o sea y el problema ya el problema lo digamos el problema siempre va a ser de los militares pero ahora el problema es esencialmente político y al ser problema político también es problema de la gente común porque los gobernantes somos elegidos por nosotros así que este es un problema de todos los argentinos el tema de que no sabemos es un problema de los argentinos el tema de que no queremos es un problema de los argentinos y de que no hacemos es un problema de todos los argentinos y lo que ahora acá obviamente voy a resaltar la opinión mía es un problema de los argentinos pero no puede ser un problema de los argentinos que se soluciona de abajo para arriba con asambleísmo hace falta un liderazgo político que conociendo por su capacidad intelectual por su desarrollo académico digamos porque los gobernantes se supone que son más educados que el resto del pueblo conocen lo que nos pasa sabe lo que hace falta y toma decisiones a pesar de a veces de que el pueblo no entienda lo que está pasando o que crea que hacen falta otras cosas o sea en la India en la India se muere mucha gente de hambre aún sin comer las vacas pero están desarrollando unas fuerzas armadas fenomenales lo mismo pasa en la China lo mismo pasa en Brasil lo mismo pasa en Chile lo mismo pasa en Uruguay ahora nosotros somos algo excepcional un país de este tamaño con los recursos naturales que tenemos la geografía y el clima que nos pase lo que nos está pasando quiere decir que tenemos que poner la barba en remojo gracias Comodoro vamos a salvar una gaf que cometí yo y un perdón al compañero César Trejo cuando yo dije es combatiente claramente puso acá sigo siendo combatiente muy bien o sea que está en la en la siguiente batalla en la siguiente batalla muy bien que seguramente forma parte de las cosas que estoy te voy diciendo divulgar conocer y difundir bueno acá un comentario que hace uno dice es muy difícil preguntar cuando uno asume que desconoce realmente creo que para muchos de nosotros por lo menos yo acá hemos aprendido muchas cosas así que más que preguntar a pesar de que surge alguna pregunta ahora es de bueno reconsiderar esto y una pregunta que se me ocurre a mí es decir personas como usted con esta formación alguna vez discúlpenme la pregunta podemos contestarla pero alguna vez fue convocado por algún ministro de defensa para asesorar o gente así con esta formación que forma parte de un círculo de asesores o no discúlpenme la pregunta sin gananza total pero se me ocurre que debiera verlo debiera existir aunque sea para desconocer la para conocer la RDR mire cuando yo me retiré en el año 2013 tuve el honor que en la misma armada me invitaran a ser docente entonces yo canalizo toda esta idea que transmití con la exposición con el tema de conocer para querer y querer para desarrollar y proteger ahora mis extensiones mi eventual llegada política se da sobre todo a través de la educación y a través de la educación por ejemplo ustedes me están conociendo participo en el CARI en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales quizás haya algún participante acá en la reunión que es colega mío ahí en el CARI así que ahí estoy en el comité del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos con el general Han participo también en el comité de Malvinas y obviamente como fui agregado de defensa en Corea tengo asidua participación en el comité de Corea del CARI el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales a través de la Escuela de Guerra con las clases que damos participo en algunas clases que les damos a los diplomáticos del Instituto del Servicio Exterior de la Nación donde damos una clase de estrategia hacemos un juego de guerra entre alumnos de la Escuela de Guerra Naval con los alumnos del Servicio Exterior tratamos de fomentar la integración para que haya un conocimiento y una comprensión común de problemas como estos que estamos mencionando aquí así que yo y estoy permanentemente ocupado a partir de ahí si me escucha Filmus si me escucha el Ministro Rossi o el Presidente o algún asesor eso no lo puedo pero tengo que ser tengo publicaciones que están en Internet tengo videos que están en YouTube yo creo que siempre si uno hace algo queda lo que es difícil es medir la trascendencia que tiene lo que uno lo que uno deja ¿no? en particular les digo la presencia de ustedes acá a mí me halaga sobre todo el interés que han demostrado por esta charla así que espero no haber sido demasiado aburrido en la presentación pero sí creo que la crudeza y la dureza el blanco y negro la claridad que he intentado en la exposición guarda relación con la importancia que yo le doy al problema ¿no? y que de alguna forma pretendo que todo aquel que pueda se interese y sea un diseminador de este mensaje que nos tiene que llevar a reflexionar y a pensar seriamente en esto que nos está pasando o sea uno de los problemas serios que tenemos es en la mentalidad argentina de hoy día es evidente me parece a mí ¿no? hay dos corrientes que predominan hoy día uno es la corriente del recuerdo histórico de algo que nos ha salido mal y otro es la predominancia de la necesidad de recomponer el bienestar y las necesidades básicas de muchos argentinos que no están bien esas dos corrientes mentales y políticas están teniendo preeminencia sobre la importancia de protegernos bueno yo creo que los gobernantes tienen que revisar esta esta situación estas tres variables y propender a un equilibrio ¿no? o sea no se puede resignar la seguridad y la defensa nacional a los niveles en los que estamos actuales priorizando solamente digamos solamente el nivel de necesidades básicas de las personas porque vamos a contribuir a males mayores hay un y hay un tema hay un este punto es neurálgico porque me lleva a mí a tocar dos asuntos que no toqué en la charla y que habitualmente suelo hacer hay una característica muy importante en los seres humanos que se puede atribuir a las organizaciones y a los estados que es la capacidad de sobreponerse frente a la adversidad se llama resiliencia la resiliencia es algo que los argentinos necesitamos desarrollar y la única forma de desarrollarla es con educación y más trabajo o sea con esfuerzo algo que los políticos argentinos no quieren decir y segundo esa palabra es tan importante y esa necesidad tan imperiosa que tenemos que asumir porque es la clave para llegar a algo que nos está faltando desde hace muchos años que es la autoestima hemos perdido la autoestima como nación como ciudadano al punto que yo he tenido que vivir mis últimos años de profesión militar no sabiendo bien por qué era militar para qué lo estaba haciendo cuál era la razón de ser de mi profesión diga que soy mi madre era vasca soy muy cabezadura y así como mi otro veterano de guerra soy un combatiente que sirve para otra guerra pero qué les quiero decir es difícil querer ser argentino hoy en día en la situación en la que estamos entre otras cosas porque no tenemos orgullo de nuestras cosas ni siquiera nos podemos defender y no tenemos defensa nacional que es una de las máximas expresiones de nuestro orgullo nacional y determinación por defender lo que es nuestro entonces yo no entiendo cómo puede haber políticos que asignan un presupuesto menor al 1,5% del PBI nos lleva a tener fuerzas armadas como las que tenemos cuando estamos rodeados de un mundo que hace diría casi lo contrario y al lado nuestro miremos las inversiones de Chile con los aviones con los F-16 miremos Brasil que está trayendo aviones de última generación conduciendo submarinos un submarino nuclear nuestro vecino que en los 80-70 se estaba desarrollando diría que hasta casi detrás nuestro con toda una industria nacional orientada a la defensa para tener lo propio hemos hecho desastres desastres bueno ojalá este podamos revisar revisar y revertir todo lo que me parece a mí que necesita cambiar gracias comodoro hay una pregunta que si el tiempo nos permite me gustaría poder formularla dice si usted o algún especialista fue consultado por la justicia en este caso menciona la fiscal Dilelo para evaluar las capacidades de las fuerzas armadas a raíz de la investigación del hundimiento del submarino Ara San Juan bueno yo les dije que sigo siendo un un combatiente así que en el año 2018 salí de mi de mi zona de confort para contribuir con mi declaración a las demandas del fiscal Dilelo en forma voluntaria fui consultado si quería resalto la la incidencia del doctor Rosendo Fraga que fue quien me llamó para invitarme a participar en esto se debió que el año anterior en el año 2017 seis meses antes de la catástrofe del submarino San Juan y yo participé en un concurso que se refería a la defensa nacional en el siglo XXI se puede leer el trabajo en internet se llama así la defensa en la agenda nacional y yo ahí hablé de todo esto que les hablé hoy a ustedes y avizoré males mayores en julio de 2017 muy lamentablemente en el mes de diciembre se concretaron con una situación terrible a la cual nunca debimos haber llegado pero era fue una situación muy previsible a la luz de lo que yo vi en los últimos años de mi carrera mi último año en actividad prácticamente fue el año 2012 ese año pasaron cosas muy importantes muy importantes no quiero entrar acá en detalles si ustedes las buscan en en youtube van a poder encontrar van a poder ver algunos detalles que yo di por ejemplo en el círculo militar el año pasado en el mes de marzo a instancias de una conferencia que dio el fiscal dilelo y por lo cual me volvieron a invitar si quería participar en esa posición así que volviendo a la situación del fiscal dilelo primero participé fue una contribución donde puse gran parte de los trabajos que yo había escrito previamente porque todos se adecuaban a lo que el fiscal dilelo estaba preguntando celebro el involucramiento del fiscal dilelo por o sea que el poder judicial se dedique a la defensa nacional lamentablemente fue después del hundimiento del submarino en San Juan ¿no? o sea fíjense ¿no? con todos los anticipos que venimos trayendo de las últimas décadas el poder judicial se involucró después del hundimiento del submarino de San Juan pero la gran asignatura pendiente resumiría acá yo ahora para aprovechar la situación es que está en el poder legislativo el poder el poder ejecutivo es el que propone el presupuesto de defensa pero al mismo tiempo el que lo ejecuta ahora el que supervisa y el que vela por los ciudadanos argentinos es el congreso de la nación los legisladores son los que tienen que estar vigilando la defensa que tenemos y la situación en la cual está el instrumento militar yo me pregunto ¿dónde está el poder legislativo nacional y sus responsabilidades en cuanto a la defensa nacional? Comodoro hay una pregunta más que dice ¿puede ser que existan convenios secretos para el no desarrollo militar luego de la batalla perdida de Malvinas? Si ustedes me dicen si puede poder todo es posible ah si existen no conozco lo que sí conozco y que para mí es suficiente los acuerdos de Madrid los acuerdos de Madrid y las medidas de confianza mutua que involucran al instrumento militar y ponen determinados límites al acercamiento y más restricciones a la libertad de navegación a buques en las proximidades de las de las Islas Malvinas o ni que hablar las restricciones para impuestas unilateralmente por el Reino Unido para la exploración y explotación de recursos naturales dentro de la FIX y la FOX que son las dos zonas que digamos a grandes rasgos equivalen a la zona económica exclusiva que establecieron alrededor de las Islas Malvinas o sea que todo eso es público no es secreto si hay secreto no conozco qué sé yo podría yo imaginarme sospechar que ante lo que para mí es tamaño y responsabilidad existe algo de eso que yo desconozco bueno si es así sería el único atenuante que hay para la política argentina gracias bueno lo que sigue son aseveraciones felicitaciones por ejemplo acá justamente el compañero Trejo dice que el desarme de nuestra nación es material y espiritual en fin y no hay más a ver creo que me más preguntan en general bueno se interesan para saber un poco más muchos de los participantes entre los cuales me incluyo cómo saber algo más de todo esto que usted nos ha puesto la llama digamos la inquietud en esta brillante charla de hoy hay en este momento una como siempre tenemos un gobierno que acaba de cuando digo acaba ya lleva menos de un año de de actuación en su gestión y todavía no hizo por ejemplo no emitió la directiva política de defensa nacional bueno es una oportunidad es una oportunidad yo he escrito recientemente un artículo relacionado con el conocido FONDEF que ha salido en los medios de difusión y ha sido aprobado por ley en el congreso una asignación específica para la compra de materiales yo he sido algo crítico respecto de esa cuando era un proyecto y lo sigo siendo ahora después ya de promulgada la ley pero no porque esté mal el fondo yo lo que he pretendido resaltar es que implica una actitud relacionada con todo aquello que tenemos que cambiar ese FONDEF es el fiel reflejo de un pueblo y políticos que no cambian su postura frente a la defensa nacional o si lo hacen lo hacen a cuenta gotas y estamos en una situación es tal el riesgo y los intereses nacionales que tenemos en juego que ese tema no admite dilaciones entonces el FONDEF no es suficiente lo que hace falta es un presupuesto nacional del año 2020 para el 2021 y una directiva de política de defensa nacional que ponga en blanco y negro todo esto que yo acabo de mencionar ponerle nombre y apellido a nuestro mayor amenaza que en realidad es un agresor para los argentinos que es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que usurpa llamado en términos diplomáticos para que no se enojen los embajadores o el ministro de Relaciones Exteriores la ocupación ilegítima de las Islas Malvinas Georgia del Sur y San Guido del Sur pero hay que ponerle nombre y apellido eso no puede ser que ese problema de jurisdicciones nacionales tan grave esté en manos exclusivas del Ministerio de Relaciones Exteriores no puede ser que el jefe de gabinete de ministros responsable de coordinar la defensa nacional la política exterior el Ministerio de Relaciones Exteriores la Agencia Federal de Inteligencia y la seguridad interior no hable del problema de la cuestión de las Islas del Atlántico Sur porque él es el gran estratega que diseña una estrategia nacional y una estrategia de seguridad nacional no es razonable bajo ningún punto de vista o sea y tendría que haber el ciudadano común lo tendría que recriminar obviamente los políticos con más razón los académicos también ahora yo no escucho a nadie reclamarle al jefe de gabinete este problema o sea es como que el problema de Malvinas y la Atlántico Sur lo tiene ahora el secretario Filmus que encima en lugar de depender de la escritura de gabinete depende del ministerio de relaciones exteriores como si fuera un problema que se resuelve nada más que con diplomáticos o sea la ley la constitución nacional cuando habla de la disposición transitoria número uno de la recuperación de las islas del Atlántico Sur dice por medio del derecho internacional el derecho internacional no es por medios pacíficos el derecho internacional involucra todo lo que la ley me permite hacer cuando mis derechos son vulnerados y es el derecho de autodefensa en consecuencia lo primero que hay que aclarar para los diplomáticos es qué diferencia hay entre por medio del derecho internacional y por medios pacíficos inclusive hay que aclarárselo a la gente del ministerio de defensa porque hay más de uno que lo dice así así que hay varias cosas que tenemos que aclarar pero lo primero que tenemos que hacer es ponernos las pilas estudiar estar dispuesto a defender lo que es nuestro darle valor a las cosas nuestras a pesar de que haya otras cosas que son importantes y asumir este tema de la defensa que es algo que los políticos no quieren agarrar ¿por qué? porque no junta votos obviamente aquella persona que tiene problemas para llegar a fin de mes con la comida difícilmente lo vote pero aquella persona que piensa un poco y que se da cuenta que no solamente el problema de hoy es para hoy sino que va a ser para el futuro esa persona en la que tiene que ver que hay que atender problemas que no son solamente los de un incremento de haberes esa es mi opinión estoy siendo duro acá pero creo que no sé cómo hacer para lograr algún algún cambio en la defensa nacional por eso es que exteriorizo mi determinación y mi con vehemencia y con espíritu tratando de hacer algo más que la mera persuasión racional porque pareciera que no entran balas no hay racionalidad que logre persuadirnos de que tenemos que poner especial atención en la defensa nacional y obviamente en las oportunidades de explotación de los intereses marítimos porque nos estamos perdiendo algo grande y al mismo tiempo estamos corriendo más y más riesgos más catástrofes nos van a ocurrir comodoro bueno nuestro director de la escuela Hugo Hombrecarejo acá pone lo siguiente conocemos al CARI y para alegría nuestra hemos encontrado en este ámbito argentinos muy capacitados que defienden los intereses nacionales y algunos de ellos han expuesto en esta escuela tal vez sea minoría pero existe Muchas gracias Osvaldo muchas gracias Hugo muchas gracias a todos por la presencia yo no tengo más que para agregar en este momento y bueno y a disposición de ustedes por lo que gusten creo que hemos estado en una apertura por la cual ustedes pueden ver que me llaman en cualquier momento charlamos o investigamos algo que les interese en particular así que a vuestra disposición muchas gracias por todo a ustedes gracias bueno muchísimas gracias excelente valiente en sus exposiciones estamos realmente agradecidos Comodoro muy amable lo subimos a la escuela al canal de la escuela mañana pasado mañana ya está subido y le pedimos a todos que por favor den difusión a este tipo de exposiciones nos vemos la próxima semana hasta pronto un gran abrazo muchas gracias buenas noches abrazo un gran abrazo un gran abrazo